Hola amigos y amigas, te saluda Raimundo Garcés, hoy es 10 de julio de 2009, estas son las informaciones que tenemos para el día de hoy. Frenazo Noticias entrevistó al dirigente estudiantil Máximo Cunigan, dirigente del Frente Universitario de Acción Revolucionaria, FUAR, FER 29, en el área de Colón, quien lo manifestó en la protesta en contra de la designación de la unidad policial encargada de la región de Colón, que está involucrado en el asesinato del dirigente y estudiante, Al-Hiromi Esmir. Los planteamientos del estudiantil han sido claros, desde el día de ayer aproximadamente a las 8 y media de la mañana, iniciaron las acciones de cierre de calle, piqueteo, volanteo en nuestra provincia, repudiando la actitud del gobierno nacional de designar de director de la policía en Colón al autor intelectual del asesinato del compañero Al-Hiromi Esmir. Se trata del subcomisionado Diego de León, este es el mismo violador de derechos humanos, el mismo delincuente uniformado que intentaba amenazar a los familiares, lo amenazaba a mejor dicho, dándole a conocer que si no se entregaban vivos, se iban a entregar muertos. Él amenazaba a los familiares, es un violador de derechos humanos y sin embargo, el gobierno de Ricardo Martinelli, el que habla de los zapatos del pueblo, el que habla del cambio, lo envían de director de la policía a Colón. Por lo tanto, los estudiantes decidieron salir a las calles el día de ayer. Vamos a seguir repudiando esta actitud, esta medida del gobierno nacional. En otras noticias, conversamos con Celio Guerra, fiscal del Congreso 9, quien nos manifestó que el 16 de septiembre estarán desarrollando unas caminatas desde las comunidades hasta la Presidencia de la República, repudiando los acuerdos de hidroeléctricas y represas que se están construyendo en estas regiones. Bueno, efectivamente, estamos realizando los preparativos para realizar una caminata desde la comunidad de San Félix hasta la ciudad de Panamá. Esta caminata está reivindicando las comunidades y los territorios del pueblo no hay buglé y campesino, debido a la presencia de empresas transnacionales, mineras, hidroeléctricas y el turismo transnacional dentro de los territorios. Y principalmente por la forma en que el gobierno nacional ha respondido de manera indiferente a esta problemática que acontece con el pueblo no hay buglé. Dentro de esa tenemos que mencionar la forma represiva en que ha estado actuando el gobierno nacional en el caso del proyecto hidroeléctrico Chan 75, en donde en varias ocasiones se ha actuado de manera brutal contra la comunidad, se han encarcelado niños, ancianos y en las últimas semanas se ha estado tratando de desalojar a las comunidades de Charco La Pava y Valle del Rey, que son comunidades que están dentro del bosque protector Palosec. Y también los compañeros de la comunidad de Soloy, que fueron afectados por las inundaciones. Estas inundaciones fueron producto de la actividad minera que se viene dando en la cordillera central. El gobierno prometió reubicar a los damnificados y construir viviendas populares. Y el descontento también y la denuncia que han hecho los indígenas que viven alrededor del proyecto minero Cerro Petaquilla, donde hemos sabido que trabajadores de esta empresa constantemente viven presionando a los indígenas para que abandonen las comunidades y la obstrucción de un camino real hecho por la minera. Entonces, todas estas situaciones, los problemas sociales que tienen las comunidades, como falta de escuelas, escuelas ranchos, la falta de medicina en los subcentros de salud y el desarrollo de proyectos que no llegan a las comunidades. Entonces, estas son las razones principales por las que se va a realizar una gran caminata para que el gobierno nacional de Ricardo Martinelli suspenda de manera inmediata los proyectos hidroeléctricos mineros que hay dentro del territorio. Se intensifica el conflicto que se ha originado producto de la contratación de sindicatos amarillos y las unidades policiales en contra de los dirigentes y trabajadores que elaboran para el consorcio AVCID, que se encuentra desarrollando un proyecto en Rotma. Frena de eso, Noticias estuvo allí y pudo captar todas las acciones en contra del movimiento sindical que las unidades policiales que apoyan a los empresarios corruptos estuvieron desarrollando en esta área. Veamos. Nadie le ha prohibido su derecho, pero el libre tránsito en este país es permitido. Lo está interrumpiendo, caballero. Lo está interrumpiendo usted. Usted lo está interrumpiendo. Mientras que usted no llegó aquí, no vamos a hablar, pero voy a decirle a los medios. Mientras usted no llegó aquí, yo estoy aquí. No, y se informa a los compañeros. Sea serio, yo le pago su salario a usted. Sea serio, yo le pago su salario a usted. Usted tiene que ser serio. Yo soy un ciudadano y le pago su salario a usted. Sea un dirigente serio. Yo le pago su salario a usted. Sea un dirigente serio. Bueno, en este momento hay diferentes situaciones planteadas. Aquí la empresa, primero que todo, ha contratado sicarios para diluir una huelga que lleva a cabo nuestra organización producto de las violaciones al código de trabajo. La empresa no cumple con las obligaciones laborales, los trabajadores, contrata a los trabajadores verbales, los despide cuando le da la gana, no entrega a los equipos de seguridad y se ha establado una persecución de parte de la empresa a los trabajadores que reclaman mejores condiciones. Nosotros presentamos un pliego de peticiones, el cual todavía no se le ha dado el curso debido a la contestación por parte de la empresa. Ese pliego de peticiones recuebe todas las inquietudes planteadas anteriormente. Nosotros estamos obligando, queremos que la empresa firme un convenio colectivo que le garantice mejores condiciones laborales a los trabajadores, que es la que contempla el código de trabajo. Estamos solicitando que se respete el derecho a la sindicación libremente de parte de la empresa, ya que la misma quiere imponerle un sindicato amarillo a los trabajadores, comandado por el señor Rogelio Ramos, el delincuente, que asesinó al compañero Osvaldo Lorenzo en una manifestación que se hizo pacífica en el área del Colón. Rogelio Ramos es un matón que está requerido por las autoridades a nivel nacional, pero pareciera ser que las autoridades no lo encuentran. Eso define que las autoridades no han querido tener contacto con él, porque él mismo se encuentra aquí dentro y está siendo respaldado por la Fuerza Pública, o sea, la Policía Nacional, para que siga cometiendo su fechoría. Aquí vino la fuerza represiva, comandado por el mayor encargado de la zona canalera. El señor es bastante prepotente, no es una persona que dialoga, sino que se quiere imponer ante la ciudadanía. Nosotros hemos estado de carácter pacífico aquí desarrollando nuestra protesta, pero él mismo ha estado hostigando y provocando a los trabajadores para que caigan en situaciones de enfrentamiento, la cual nosotros hemos evitado por toda situación. El mismo me amenaza de forma directa, como dirigente sindical del Suntra, que me va a conducir, me va a detener, por haberle exigido que tiene que revisar a los delincuentes que trajo la empresa para diluir la huelga planteada en esta obra. Ese respeto se pide a ustedes, permitir que los valientes con armas entren allá adentro para matar a los obreros. Ese respeto usted pide. Usted está seguro. ¿Usted respeto? Acaba de pasar su nariz. ¿Usted me va a llevar a preso? ¿Me va a llevar preso? ¿Qué dice? Dígame, ¿qué violé? ¿Qué a todos? ¿A cada uno nos revisó? ¿Por qué no revisó a esos maleantes que entran por ahí? ¿Por qué no revisó a esos maleantes que entran por ahí? Bueno, son maleantes, son maleantes. ¿Por qué no lo paró? ¿Por qué no lo paró si no son maleantes? Sabemos y entendemos perfectamente que la policía no representa los intereses nuestros en estos momentos. La policía en estos momentos representa los intereses de la empresa que está allá adentro construyendo, de la empresa. Y nosotros tenemos que caer en cuenta de que no podemos caer en la provocación de ellos. Lo que quieren ellos es hostigarnos para llevarnos a nosotros a la confrontación y arrestarnos uno a uno. Ya ustedes pudieron ver, con el simple hecho de pedirle al mayor, al comisionado, que revisara un vehículo, porque iba maleante dentro del vehículo, él dice que va a arrestarme y me va a conducir y me va a levantar un proceso por calumnia y injuria. Cuando aquí se está denunciando y ayer se agarró un individuo con arma y se agarró un individuo con marihuana, ¿verdad? Y se agarró individuos en los diferentes proyectos, provocando y hostigando a los trabajadores, como es el caso de este proyecto donde la empresa contrata a sicario, sicario para diluir la huelga que llevan los hombres. Esperamos que estas informaciones hayan sido de su completo agrado. Se despide Raimundo Garcés. No sin antes recordarte, 14, 15 y 16 de agosto, el segundo Congreso Nacional de Frenadeso. No sin antes recordarte, 14, 15 y 16 de agosto, el segundo Congreso Nacional de Frenadeso. No sin antes recordarte, 14, 15 y 16 de agosto, el segundo Congreso Nacional de Frenadeso.